Las fichas son de Leti Rincón, 24 años, cantante, opción 20, Colombia Y Leticia Saborano, 24 años, bailarina, opción 16, Chile Una rosa es una rosa Es por culpa de una hembra Que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco Y si de este mal me amore Ay, yo me fuera a la tumba A mí no me manden flores Y como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Es una rosa Una rosa es una rosa Una rosa es una rosa Y cuando abrí la montilla de que caen Rompieron a sangrar La ensalga de mi piel Y con su pétalo Y con su pétalo Me la juró Mi moza Que una rosa es una rosa Es una rosa Es una rosa 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 Quise cortar la flor más tierna de rosa Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Una rosa es una rosa Leti Leticia Zamorano Ambas Leticia por favor Vengan para acá Solamente pueden conocer U U U Usted no puede conocer ninguna nota No, no Porque como es una nota Para la Ah no, pero la votación es individual El promedio Yo más adelante, perdón Muy bien Ya tenemos la nota de Jaime Tenemos la nota de Edgardo Falta la nota de Julio César Está ¿Qué nota quieren saber? La peor La mejor Una nota en particular ¿La más baja? ¿La más baja? Sí Se ve en regia Muy bien Les viene el rojo La más baja de quién es? La más baja la puso Jaime Coloma Vamos con esa nota de Jaime Coloma Un cuatro Se miran extrañadas Ambas Leticias ¿Por qué? Eh, a ver Yo creo que es súper difícil Evaluar un montaje Sobre todo cuando un montaje Tiene características formales Como este tan cuidado O sea, evidentemente Yo no puedo negar aquí Que hubo una preocupación En todo lo que era la parte escénica O la puesta en escena Desde el vestuario A cómo jugar con los colores El hecho de utilizar el rojo y el negro Etcétera, etcétera No sé ni siquiera si fue intencional o no Pero la verdad es que dio resultado Entonces eso Es intocable Pero desde el punto de vista De la presentación de ustedes Un juego escénico Que se gestó en dos elementos Por un lado estaba esta cantadora flamenca Y por otro lado estaba la situación Que ocurría con Leticia La situación con Leticia Como bailarina Funcionó bastante bien Creo, Leticia Que te faltó mayor espíritu flamenco En el sentido de la intensidad En la interpretación En cuanto a lo que es la danza Me parece que estuviste muy, muy certera Precisa Estuvo bastante bien En el caso de Leti Rincón Que creo que es donde estuvo Las deficiencias Entraste mal al principio Tuviste poca onda Con lo que es la rumba flamenca No te dio la voz En varios momentos de la canción Estuviste a punto de desafinar En muchos minutos Y creo que eso es Muy delicado Para una presentación de este tipo Y lamento que todo este esfuerzo Se haya ido De esa manera A un cuatro Que es una nota suficiente Pero no es, me imagino Para lo que ustedes trabajaron Esa es la peor nota Solicitada por ambas Leticias